En el paso Texas las temperaturas actualmente están como han estado hoy en el área de Utuado donde las temperaturas máximas estuvieron en 93 grados, Atlanta en 85 actualmente, Kansas City también con tiempo caluroso en 90, Los Ángeles con 66 y Miami con 82 grados y precisamente ahora mismo en la zona de Miami pues está muy bonito, sin embargo esta noche se espera que hayan tormentas eléctricas, hay una serie de nubes que están pasando asociados con ese sistema frontal estacionario sobre la región de Cuba como también de las islas que están de Los Cayos al sur de la Florida, pero donde está ocurriendo una serie de tormentas eléctricas es hacia el sur de los grandes lagos, este es un complejo que se llama un complejo de mesociclón y está ocurriendo actualmente esta zona, pero les diré que vienen más tormentas eléctricas, esta es una época muy tormentosa sobre todo para la región central y norte de Estados Unidos igual que para el sur desde Austin, Texas y continuando hasta Des Moines, Idaho, las condiciones van a estar en el fin de semana de fuertes lluvias, igualmente granizo o la posibilidad de tornado y como han sido tantos episodios consecutivos de lluvia, pues el río Mississippi actualmente pues está con una alta probabilidad de tener inundaciones, así que toda esta región del sur de Estados Unidos se sigue alimentando de todas estas lluvias hasta la problemática actual que está ocurriendo de inundaciones y actualmente como ven para Indianapolis pues también tenemos actualmente algunas advertencias por tormentas eléctricas fuertes, ya para mañana este impulso de energía que viene desplazándose desde la costa oeste de Estados Unidos estará migrando hacia el este y de ahí es donde van a surgir más tormentas eléctricas, en Chicago para esta noche estará en 47 pero tendrán tronadas, en Miami también con tronadas esta noche, Dallas sin embargo estará mayormente despejado, Nueva York también despejado con una temperatura de unos 56 grados y para mañana Nueva York tendrá tormentas eléctricas en el pronóstico 73, Chicago con más truenos y rayos 72 grados, lluvias para Seattle y para Billings y también para la zona de Miami, el paso Texas tendrá una temperatura de 95 grados. Y en las últimas imágenes del radar de Puerto Rico pues no tenemos ya ninguna zona de precipitación, esta noche las condiciones mayormente despejadas y para mañana vuelven las lluvias desde el área metropolitana, continuando hasta las zonas del oeste de Puerto Rico, tormentas eléctricas para la región de Mayagüez y en el pronóstico extendido, lluvias por lo menos hasta el lunes cada tarde, algunas aguaceros para el martes con tiempo seminublado, sin embargo ya para martes y miércoles entra otra nube de polvo del Sahara que nuevamente pues va a provocar que tengamos más seco el aire sobre la isla. Hasta aquí esta intervención, que tengan todos una linda noche.